Muy bien, acabas de cavar la tumba tuya y de toda la gente que conoces, o sea, del propio planeta Tierra. ¿Vais a morir todos? Vale, Alan, vale, Alan. Hice la Ouija, ¿vale? Hablé con tu madre, ¿vale? Con tu madre Laura, ¿vale? En la Ouija. Y me dijo que la mataste también. ¿Por qué la mataste? Es decir, ¿por qué eres tan maléfico? 48 apuñaladas. ¿48 apuñaladas? Tú estás loco, ¿no? Estás enfermo, tío. No, por servir al... Pero eso, diablo. Hola, chicos. Soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Y, chicos, en el día de hoy voy a ponerme en contacto con Alan. Sí, chicos. Ese Alan que, en verdad, es un doppelganger. Un doppelganger que quiere acabar con la Tierra. Un doppelganger que quiere fusionar su Tierra con la nuestra. Así que voy a hablar con él y voy a hacer como que no sé nada, ¿vale? Como que pienso que él es Alan, un niño bueno. Pero después, poco a poco, le sacaré, pues, un poquito de información. Vamos a ver lo que nos dice. En esta noche, oscura y maléfica, pienso comunicarme con el niño perdido Alan. Que las puertas del doppelganger sean abiertas para entrar y hablar con él. Que la luz de esta vela me guíe por el mundo de los doppelganger. Voy a entrar. ¿Alan? ¿Alan, me escuchas? ¿Alan? ¿Hola? ¿Alan, me escuchas? Sí, sí, hola, hola. Vale, te escucho con interferencias, creo, pero no sé. ¿Di algo? Hola, buenas tardes. Vale, vale, ¿dónde estás ahora? ¿Hola? 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 ¿Dónde estás? Aquí en la cabaña, creo que se está perdiendo la cobertura poco a poco, no sé. ¿Estás en la cabaña todavía? Sí, pero la cabaña está increíble. ¿Sabes qué pasa? Es que yo pensando, Alan, ¿no? Me extraña mucho de que sigas en la cabaña, tío. Es decir, que comes todavía, es decir, llevas semanas en la cabaña, ¿no? Sí, semanas, a ver, he ido, como siempre, a buscar comida, y a ver, la cabaña está un poco ya rota, o sea, está rota, y estoy aquí en el sotero de la cabaña. ¿Sabes algo de Siren Head, o Barton Kahn? No sé, cada día siguen pasando, no sé si están en búsqueda, si no es que no entiendo qué están haciendo, no sé. ¿Y si te digo Doppelganger, te suena de algo? ¿Doppel qué? Doppelganger. No, no me suena de nada, ¿por? Si te digo Doble Maligno, ¿te suena de algo? No, tampoco. Vale, vale, vale. ¿Sabes qué pasa, Alan? ¿Qué, qué? Que te he intentado buscar, ¿vale? He ido a la supuesta dimensión de Cartoon Cat y Siren Head, y digo supuesta dimensión porque no, al final no era ninguna dimensión de Siren Head ni Cartoon Cat, sino que me han comentado, ¿vale? Un conocido llamado Mickey Mouse Infernal, de que estaba viajando a la tierra de los Doppelgangers. ¿Sí? Es decir, tú eres un doble maligno. A ver, por lo que me han dicho. No sé si es así. Muy bien, yo amo por descubrirlo. Muy bien, acabas de cavar la tumba tuya y de toda la gente que conoces. O sea, del propio planeta Tierra. ¿Vais a morir todos? Vale, Alan, vale, Alan. Hice la ouija, ¿vale? Hablé con tu madre, ¿vale? Con tu madre Laura, ¿vale? En la ouija. Y me dijo que la mataste también. ¿Por qué la mataste? Es decir, ¿por qué eres tan maléfico? 48 puñaladas. ¿48 puñaladas? Tú estás loco, ¿no? Estás enfermo, tío. Por servir al toperoso diablo. Al que, ¿verdad? ¿Pero por qué quieres hacer el mal, tío? 48 puñaladas. ¿Y por qué te montas toda esta película? No lo entiendo. Un chillo bastante afilado. La verdad. ¿Pero por qué te montas esta película? No te rías, tío. Estás loco, tío. Estás loco, pero yo no voy a estar vivo. ¿Tú no? Bueno, vale. Tengo una... Bueno, mi objetivo es ir a tu tierra, ¿vale? A la tierra de los doppelgangers y buscar las calaveras del inframundo. Para impedir. Así que... No creo. Voy a encontrar yo antes que tú. No, no. Tú no la vas a encontrar antes que yo, ¿vale? Porque tu madre... Va a rindar. Me da igual, ¿vale? Tu madre, ¿vale? Me dijo que me iba a ayudar a buscar las calaveras y las voy a encontrar y te voy a desterrar y no vas a salir de ahí nunca. Bueno. Eso ya lo veremos. Da igual que te ayude esa pobre mujer. Porque igualmente voy a tener las cuarentenas de perre. Qué hijo mata a la madre, tío. Eres el puto demonio, tío. Eres el diablo. Tal vez... Tal vez no. ¿Quién sabe? Estás fatal de la cabeza, tío. Yo lo que no entiendo es una cosa, tío. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué me has manipulado, vale? Me has manipulado, tío. Yo te quería salvar, ¿vale? Desde un principio me dijiste... Ayúdame, ayúdame. Yo con todo el corazón, ¿vale? Te fui a salvar. Te fui a ayudar. Y coges y me traicionas. Así es decir... ¿Para qué me manipulas, tío? Esto no es un juego, tío. ¿Qué quieres? ¿Jugar conmigo? Tío, madre. También he hecho la primera vez que eres muy fácil de manipular. Ha sido como... Como a ti, mi madre. Fácil también. Se creyó que estaba en peligro. Y cuando vine... Cuando vino la rajé de arriba abajo. Cuéntate en su piñalada por la espalda. Y luego también... ¿Qué haces, tío? Es que... Es que vamos a ver, tío. No sé cómo estás hablando así, tío. Y sobre todo de tu madre, tío. No tienes corazón, tío. Eres un puto demonio. Mi corazón está entregado... A Satanás. ¿Me quieres decir ahora que eres... Que eres un... Un fanático ahora de... Del diablo ahora, de Satan? Yo quiero la inmolestabilidad. A cambio, quiero hacer unos sacrificios, ¿no? El sacrificio... El sacrificio va a ser que te quedes tú en la tierra de los doppelgangers. Y no vas a hacer absolutamente nada, ¿vale? ¿Me has entendido? Por determinarse. Porque solamente en todo este tiempo que has estado... Solamente has estado jugando conmigo. Jugando conmigo, ¿vale? Porque veo que estás loco perdido. Es decir, estás muy mal de la cabeza. ¿Qué te pasa, tío? Y no sabes cómo me lo he pasado riéndome de ti. Es que... Es que estaba hablando contigo. Pues si te ríes de mí, tío. No le veo lógica. Es decir, intento ayudarte, ¿vale? Me dices que te ayude. ¿Para qué? Para que te ríes de mí. Es que no tienes ni un... Es que eres un asqueroso, tío. Ha sido todo mi padre. Y voy a ir, voy a ir, ¿vale? A tu tierra. Voy a ir a tu tierra. Voy a coger las calaveras, ¿vale? Del inframundo. Y me las voy a traer aquí. Y no las vas a coger nunca más en tu puta vida. Para que lo sepas. Bueno, a lo mejor si vienes aquí de visita, te llevas también un regalo. ¿Un regalo? ¿Como cuál? A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a apuñalar como tu madre? ¿Traidor? No, ponerte... Ponerte bajo de un árbol... Con una apuñalada con el cuello, el pecho... Donde sea. O podría jugar al tío al plato también. Eso es muy divertido. Tío, no sé, tío. Es que esto no me creo que esté pasando, tío. De un niño, supuestamente, ¿vale? Que necesitabas ayuda. A un niño que quiere acabar con la tierra, ¿vale? Es decir, quieres unir la tierra de los doppelgangers con la nuestra. Obviamente porque los doppelgangers quieren matar a su doble. Y tú quieres matar al doble que está aquí, ¿no? En la tierra, me imagino yo. ¿Ese doble también morirá? Pues no, no lo vas a matar. No vas a matar a tu doble, ¿vale? No sé quién es, ¿vale? Porque no lo has hablado con él, pero no le vas a hacer daño. Para que lo sepas. Pero tampoco supongo que hables con él. Porque antes de que hables con él, a lo mejor está muerto él. Bueno, ¿y tú qué sabes si a lo mejor ya he hablado con él? ¿Tú qué sabes si a lo mejor yo ya he hablado con él? Fíjate tú por dónde. Bueno, pues nada, es la hora que voy a matar al doble. Yo lo tengo claro. Una persona que le hace eso a su madre, ¿vale? Deja mucho que desear. No tienes corazón, tío. Y vete a un puto loquero, tío. Que te vea un psiquiatra o algo. Porque creo que estás muy mal, ¿eh? Ya me han intentado ver. ¿O no? Porque a lo mejor ese psiquiatra no pudo hacer el alta. El pobrecito acabó muy mal. ¿Me quieres decir que mataste a un médico? ¿Eh? ¿Juntos a sus compañeros? ¿Sí? ¿Juntos a sus compañeros? ¿Están en el hospital psiquiátrico? Mira, yo creo que voy a acabar ya, ¿vale? Solamente te voy a decir una cosa. Voy a ir a tu tierra y... Y bueno, voy a ir a por las calaveras del inframundo. Así que... No te tengo miedo. Si nos tenemos que encontrar, nos encontraremos y ya está, ¿vale? Así que nada, mucha suerte. Porque por mí ya se acabó ya, ¿vale? Tu búsqueda. Porque no te voy a buscar más. Porque no estás perdido, mentiroso de mierda. No, soy perdido. Adiós. De hecho, estaba afilando un cuchillo. Bueno, ya nos veremos. Hasta la próxima. Adiós. Chicos, ya han escuchado. Ya se ha delatado, ¿vale? Alan no es ningún niño bueno. Ningún niño estaba perdido. Solamente me manipuló para reírse de mí. Para hacer el mal. Y hay que impedir que consiga esas calaveras del inframundo. Así que... Bueno, mi intención, antes de nada, es hablar con el Alan de esta tierra. Intentar ponerme en contacto con él. Por si acaso el otro haga algo malo hacia él, ¿vale? Para que él esté, pues bueno, avisado de todo esto. Va a ser complicado porque en teoría ese Alan de esta tierra no me conoce. Y claro, le voy a contar todo esto y va a creer que estoy loco. Pero a ver cómo lo hago, ¿vale? Así que chicos, nada más. The Yoman Show siempre con vosotros. Vernos creer, creer, vernos. Vemos en el próximo vídeo. Y muy, muy atentos. Porque yo creo que se viene el desenlace de todo esto. Vamos a por las calaveras del inframundo. Sí o sí. Vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!